Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Panda, como sabréis, compañera que lleva ya más de 20 años de historia, fundada en un país que no tiene tradición tecnológica, pero que ha conseguido desde el germen que empezó Miquel Orizar Barrera, que es el fundador de la compañía, hacer de España uno de los países con más tradición en el mercado de la seguridad. Y ahora mismo tenemos un montón de compañías que son referentes mundiales, seguro que conocéis a Argentina y a Spaset, que son los responsables del virus total, que estamos nosotros, que está S22C, que está Secobuare, se ha formado un clúster de seguridad que yo creo que excluyendo probablemente a Estados Unidos y Alemania, es el país donde más conocimiento de seguridad hay a la vida. Panda se centra tanto en soluciones de consumo como corporativo y queremos seguir dando soluciones para esos dos sectores. Y nos queremos dar soluciones porque al final creemos que el reconocimiento de marca que te aporta el estado en consumo nos beneficia en la parte corporativa y además el tener acceso a todo el malware que se va distribuyendo cada día hace que protejamos mucho mejor a nuestros clientes de corporativo. Otros competidores han decidido centrarse solamente en corporativo o solamente en consumo desde el punto de vista estratégico para nosotros, estamos en los dos y queremos seguir estando. Tenemos como 750 empleados directos, más luego unos 1500 si contamos todos los partners que trabajan con nosotros en exclusiva. Somos la compañía número uno de software en España, la número 30 en Europa y la número 5 de seguridad de acuerdo con Carmen. En seguridad siempre hay muchas tablas, muchos rankings, hace poco salía otro de Oxford que lo que estaba mirando era un point instalado, pero al final sigue siendo uno de los players que estamos siempre en el top 5. Yo creo que desde la fundación de la compañía, la compañía siempre ha competido en diferenciación tecnológica, en tener un producto que creemos que está mucho más avanzado que un producto similar que podamos ofrecer a nuestros competidores. Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Se ponía en esta página cuatro hitos, si queréis, y centrándome en, por ejemplo, en 2004, cuando nosotros presentamos en la detección por comportamiento, esa es una tecnología que la competencia puso en sus productos tres años después, tomando el ejemplo de Simantex, por ejemplo, ellos incorporaron detección por comportamiento en toda su suite de productos en el 2007 y solo después de haber llegado a un acuerdo con Sara Secure. Lo mismo pasó cuando lanzamos el escaneo desde la nube. Lo explicaré ahora después un poco, pero vamos, el escaneo desde la nube surge como una necesidad de una compañía pequeña que no tenía los medios de poner técnicos para analizar todo el malware que nos iba llegando cada día. Si os hagáis una idea, en el año 2006 nosotros recibíamos 3.000, 3.500 muestras de malware distintas por día y, claro, no teníamos la capacidad de poner un laboratorio en China o en la India o en países donde el coste laboral es más bajo para poder hacer frente a esa avalancha de malware. Inventamos un sistema que le llamamos inteligencia colectiva que lo que hace es detectar, clasificar y desinfectar malware de manera automática. Eso luego tiene muchas ventajas a la hora de que protege mucho más rápido y protege sin tener impacto en el rendimiento del ordenador, pero la motivación originaria, si queréis, es la manera de como una compañía pequeña puede competir contra uno de los grandes. Ese movimiento que nosotros hacemos en el 2007 con un producto al principio que se llamaba Nano Scam y que hacía la detección desde la nube, después lo ha tenido que ir siguiendo toda la industria por el volumen de malware que estamos recibiendo. Os decía que nosotros en el año 2006 recibíamos 3.000, 3.500 virus al día. A día de hoy en el laboratorio nosotros recibimos entre 50.000 y 60.000 virus cada día nuevos únicos. Inteligencia colectiva lo que nos permite es que en media tardamos 6 minutos desde que nos llega un nuevo virus en clasificarlo dentro de inteligencia colectiva. Tienes gente que hace el malware, gente que distribuye el malware, gente que recolecta el dinero que genera ese malware y que después se manda a determinada organización. Al final es una mafia perfectamente organizada. Seguro que visteis la detención de los que hicieron el botnet mariposa, que se detuvieron a principios de este año y después a mediados, en julio de este año, se detuvo al creador del botnet en sí. El creador del botnet estaba en Eslovenia y los que habían utilizado más ese botnet estaban en España. Es una red de bots que está infectando a 13 millones de ordenadores en todo el mundo y para detenerlo tuvimos que trabajar en colaboración con la Guardia Civil y en colaboración con el FBI y al final ha llevado a detener tanto al que lo distribuía como al que lo creaba. Esa gente distribuye y crea malware porque hace dinero. Y hace dinero con ejemplos como este. Esto es una página web de un banco americano que todo el mundo conoce que desde un punto de vista de usuario, tus chequeos normales que haces desde el punto de vista de seguridad te da la impresión de que está perfectamente segura y no tiene ningún problema. Es en protocolo HTTPS, tienes tu candadito hacia abajo y es la página a la que tú estás acostumbrado. Si esa página está infectada, y fijaros aquí, no cambiará nada más que una sola cosa. Que ahora mismo te está pidiendo tu usuario de online y dónde tienes la cuenta y si estás infectado, aparte de eso, le han cambiado un frame, te está pidiendo el usuario online que le veía antes, el número de la tarjeta de crédito y el PIN de tu tarjeta de crédito. Desde el punto de vista de nosotros que conocemos que nos trae la seguridad, eso no nos sorprende. O sea, porque sabemos que no tenemos que dar ese número. Porque eso es, aunque parezca seguro, aunque tú sigas teniendo el HTTPS, el candado, las chequeos mínimos que tú haces, tú sabes, esto no es normal y no lo va. Como ellos puedan en volumen, que tienen infectados 13 millones de ordenadores, en el caso de Mariposa, siempre hay alguien que da esos números. Aquí siempre vuelvo a lo mismo y yo desde el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que es un tema que fundamos nosotros a principios del año pasado, insistimos mucho, hay que concienciar, ese es el mejor arma para que el usuario no acabe siendo engañado. Si tú estás concienciado, te das cuenta. Si no estás concienciado, acabas metiéndole aquí el número de usuario y el número de la tarjeta de crédito y el PIN y al final te acabas robando. Eso es un malware clarísimamente motivado para robar datos bancarios. A día de hoy, casi el 60% de todo el malware que recibimos en el laboratorio son troyanos y de ese 60%, casi el 50% son troyanos bancarios. Y además que se producen en unos pocos países mucha cantidad. Por ejemplo, Brasil es uno de los grandes productores de malware, productores de troyanos bancarios, Ucrania, Corea, Rusia, son países donde vemos mucho. Y se han ido profesionalizando cada vez más. Por ejemplo, en el spam, lo que estamos viendo ahora es, la gente utiliza redes sociales, la gente como no está siendo consciente de los peligros que tiene internet, mete su dirección, mete su código postal, mete toda esa información. Los hackers están robando esa información y te mandan un spam dirigido. Si tú sabes que vives en el 28223, que es mi código portal en Madrid, pues me mandan un spam de Caja Madrid o de BBVA o de Santander, pero de la oficina que está en mi barrio. Es un spam mucho más targeted hacia mí. Tienes que otra vez ser consciente de que eso es peligroso. Y ahí va otra discusión totalmente distinta de que son los riesgos de las redes sociales y los riesgos que tiene la gente de toda la información que está dando en las redes sociales, desde los niños hasta los adultos. Y os cuento una anécdota. Nosotros tenemos un programa, que seguimos aquí en Argentina también, que se llama menorenlared.org. Menorenlared.org. En base a ese programa nosotros damos charlas en los colegios y el ejercicio que le hemos pedido a la gente que está dando esas charlas es dos semanas antes de dar una charla en el colegio, le piden el nombre y el apellido de todos los alumnos que están en la clase. Y cuando empiezan las charlas, una charla como esta, empiezan, pues tú, vengarito, tú el fin de semana pasado dormiste en la casa de no sé quién, tú tienes novia de no sé cuánto, o tú tienes tal... Y los críos se quedan y dicen, oye, ¿tú cómo sabes esto? Tú no me conoces a mí de nada. Y dicen, bueno, pues todo eso es información que estás pasando en las redes sociales. Hacer el shortcut con el bit.ly o con cualquiera de ellas, no ves a dónde vas cuando le das al link. Y cuando le das ya te has infectado y te ponen un i-frame como el que había en la página de Banco de América. Lo mismo pasa con eventos reconocidos. No se ve la página web, pero esta página web no tiene nada que ver con la campaña de Obama que había cuando había ganado las elecciones, pero era real. Había páginas fake, páginas mentiras, que lo que estaban haciendo es infectando a gente. Y hay toda una estrategia de Black SEO que se llama, que es de posicionamiento dentro de los buscadores, posicionamiento dentro de Bing, dentro de Google, dentro de Yahoo, para hacer que cuando tú buscas la muerte de Michael Jackson, cuando tú buscas el terremoto de Chile, cuando tú buscas eventos significativos que haya, los primeros puestos son páginas que no son de verdad y que te están infectando cuando simplemente navegas por ellas y no tienes parcheado el sistema negativo, no tienes parcheado el navegador o lo que sea. Esto se conecta también con otro tema, que es la importancia de tener software legal. O sea, olvídate ya del componente económico para las compañías. Si tú no tienes software legal, no tienes el software autorizado y por lo tanto estás mucho más en peligro, tienes mucha más probabilidad de ser infectado por mal web tipo esto. Gracias por ver el video.